quiero invitaros a mi cuenta de twitter bitcoin por minuto video mix ya hace tiempo que he creado la cuenta en twitter en inglés bitcoin per minute invitación también por supuesto bitcoin español criptomonedas no solo para web qué modo en inglés es arroba bpm 432 pime pequeña y media empresa innovación motivación ingresa dinero comedia psicología arroba bpm vm bitcoin por minuto video mix imagen de perfil esta cuenta de twitter y por supuesto también esta cuenta de twitter ya tengo hace más tiempo arroba cripto eeuv english español ganas enigma que es es son vídeos con traducción español y por supuesto inglés sobre el cryptocurrency bitcoin hashtag btc4 p2p p2p anonimus it information virtual virtual and digital privacy infosec fintech blockchain decentralized technology 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 normalmente va el sigo de vuelta en twitter follow back y y Gracias.